A ver todas las chicas gritando Cuando digo no, es no Bueno, los chicos también, por supuesto Con todo vuestro acoche, cariño Bueno, ya que estamos vamos a brindar acá Por esta noche espectacular Salud Un abrazo grande a toda la invitación A Leches Frita por pegarse este pedazo de curro A todos los grupos que tocan y todos los que están aquí Salud A los Leches Frita por... A ver, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho Para que nosotras se vejamos livianitas No hay palabras para agradecer Gracias por los instrumentos, por la casa, por todo Por estar aquí Bueno, ahí vamos, eh Sin piedad Cuando digo no, es no A ver si te enteras y respetas mi elección Investida como quiera No es ninguna provocación Si estoy sola en un mar No es porque quiera mirar Si me apetece parar A mí no hay más que hablar Cuando digo no, es no 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 No me obligues si no quiero En mi cuerpo mando yo No te creas que no puedo Dependerme de un cabrón Es la historia repetida Es la historia repetida Que es el final violación No vamos a seguir jodidas Pasaremos a la acción Cuando digo no, es no Cuando digo no, es no ¡Cabrón! Cuando digo no, es no ¡Que no! Cuando digo no, es no ¡No! 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 Cuéntame que sientes que adominador cuando en tu propia casa te cuela el horror por tocarme el muerte veniada por tu Dios y verás que llores y siempre te entorno ¡No! 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 ¡No!